Oigan, me pasó un trabajo para cosir y salir a este testimonio, pero es que no lo podías dejar escapar con ese cuerpazo, no podías, bienvenida. Gracias. Ozil, ¿y cuántos días tienes parado? Tengo 15 días. 15 días ya. Bueno, señores, y ese cuerpazo va evolucionando perfectamente, miren qué clase de cinturita. Ozil, me hagan un vueltecito, por favor. Miren esto, Dios mío, ¿quién fue el autor de ese cuerpazo? El Dr. Lutz. El Dr. Lutz. ¿Cómo te fue la experiencia con él? Oh, my God. Súper fenomenal, me encantó, me encanta, me encanta. Yo siempre he hecho un gimnasio, si me gustan en Instagram, yo soy DJ, DJ Cyrus, siempre hacía ejercicio, pero siempre he tenido unos boletos por acá, unos boletos por acá, y quería moldearme más, y entonces digo, bueno, la única solución aquí es cirugía. La maquinita. La maquinita. Es que es verdad lo que dice, esos chichitos que salen por aquí, que no hay forma de quitar, porque el gimnasio no los quita, es con maquinita. La maquinita, y un poquito para acá, y un poquito para allá, me hizo el levantamiento también, y un cáncer. Ah, también hiciste los senos. Sí, me hice los senos, porque yo tenía mis senos, pero los tenía un poquito caídos, entonces lo que hizo fue, el Dr. me hizo una costurita, me los levantó, y me puso el tránster. ¿Te puso tu gloria de grasa? No, no. ¿O te puso implantes? Implantes. Oh, ya. Te hiciste entonces los senos y litomotrantes, tu minicombo, entonces. Ya, toda completa. ¿Y cómo hacía esa recuperación? Ay, fenomenal, fenomenal. Los primeros tres días, ¿para qué? No le voy a decir que fue lindo, no. Fueron con dolores, pero yo lo que hacía para la recuperación más rápida es caminar. Cuando uno hace, hace una operación, es el tremendo ejercicio, es caminar. No importa que te sientas recién ahí mareada, camina, 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 que eso te ayuda a la recuperación. Yo tengo 15 días y me siento ya con ganas de ir a la fiesta. Ese es el tip perfecto, caminar, caminar mucho para ayudar a que esa inflamación vaya bajando, los drenajes. Para que los drenajes vayan saliendo más rápido. ¿Sobre eso, a cuántos días te retiraron los drenajes? A los siete días. A los siete días, ya ven, seguro también fue porque caminaste mucho a ayudar. Sí, ya no tenía nada de líquido. Cuando yo vine, venía sin líquido. ¿Y te diste tus masajes también? Veí mis masajes, también hay otra recomendación. El doctor hace una cosa, hace un buen trabajo, pero los que terminan el trabajo son las masajistas y nosotros con el cuido de la fiesta. Ah, así mismo. Oye, Camila lo ha dicho todo. Ya no queda nada que decir porque les dio consejo, les explicó cómo es, les dio lo que hay que hacer. Así que lo único que hay que decir es que la gente se anima a pasar por la medicina. Es raro, quedaron a la perfección. Lo estoy diciendo ya que quedó perfecto, señores. ¿Ustedes ya tienen amistades que quieren venir? Sí, bueno, ahorita no he salido. Yo me imagino que ahorita quieren que empiezo a salir y empiezo a hacer mis Facebook Live con mi DJ y todo eso. Ah, bueno, lo que imaginen ustedes, señores, además de artística, hay que enseñar el cuerpo también. Así que muy adentro a tú también, hay que presumir por paso como ella, ¿dónde? En la maquinita de My Cosmetics Surgery. ¿Y qué hay que hacer? Llamar, ¿verdad? Llamar a 305-234-9636. Y ahora canta para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery.